Quiero una escuela que cante, la esperanza de un día mejor. Quiero una escuela que cante, cada día un plato de amor. Te despierte cada día, la ilusión de soñar y cantar. Con personas consagradas, cada dulce tarea de enseñar. Yo quiero una escuela que cante, que los sueños se hagan realidad. Quiero una escuela que cante, la esperanza de un día mejor. Quiero una escuela que cante, cada día un plato de amor. Donde aprender cosas nuevas, disfrutar la alegría de vivir. Yo quiero una escuela que cante, que me enseñe cómo ser mejor. Y que aprenda a mejorar la vida, en un mundo carente de amor. Quiero una escuela que cante, la esperanza de un día mejor. Quiero una escuela que cante, cada día un plato de amor. Quiero una escuela que cante, cada día un plato de amor. Quiero una escuela que cante, que me enseñe cómo ser la verdad. Quiero una escuela que cante, que me enseñe cómo ser la verdad. Quiero una escuela que cante, que me enseñe cómo ser la verdad. Quiero una escuela que cante, que me enseñe cómo ser la verdad. Quiero una escuela que cante, cada día un plato de amor. ¡Gracias!